Ver TV, televisión sin límites. No te muevas, inicio de espacio publicitario. En Mecan, alquilo todo. Mi 3709, teléfono 315000, página web www.alquilotodo.com.ar Facebook, Alquilo Todo, vete. ¡Suscríbete al canal! Si querés consumir frutas y verduras frescas, Verdulería Margarita, en Marconi, esquina Santa Fe. Hacé tu pedido al 428108 en Facebook, Verdulería Margarita. Una flor de verdulería. La vida es un camino de flores y de espinas Y quien sembró las flores, espina de encontrar Parece hasta mentira Yo que he vivido amando Amanecí llorando Tan solo Por amar Un abrazo grande FM Antorcha 90.3 Buscanos en Facebook Facebook Quiero ver TV Facebook Quiero ver TV Ya regresamos Fin de espacio publicitario Muy buenas tardes Lunes 8 de julio Arrancamos nuevamente Nuestro programa Con los pies sobre la tierra El informe agropecuario Del día de hoy Lunes Cuesta un poquito arrancar Pero acá estamos Por donde nos pueden contactar Instagram Ver TV7 Por Facebook Nos pueden ver en vivo y en directo Quiero ver TV Por Twitter Ver TV GS YouTube Ver TV Venado GS Y si no Como siempre les digo Bajar la aplicación Y verlo mucho más fácil Toda la programación del grupo Ver TV7 Comenzamos con este Día lunes Un poquito atípico Los mercados no trabajaron El mercado De Hacienda de Liniers No recibió Hacienda En el día de hoy A pesar de que El mercado Está abierto Siempre hay una guardia Para recibir alguna tropa Que pueda venir Se la encierra Se le da Pasto Se le da agua Y seguramente Si se puede Se vende Aunque sea telefónicamente El mercado Local de Granos Tampoco Trabajó en el día de hoy Así que Solamente tenemos La referencia Del mercado de Chicago Que nos dio Algunos valores Que vamos a estar Desarrollando en el día Además Charlaremos un poquito De cómo viene El negocio A la invernada El resumen De la semana Que pasamos Se fue achicando Un poquito En cantidad de cabezas Los remates Ya no son Ya no son tan grandes Ya pasó La cabeza De la zafra Pasó el cuerpo Y ya estamos En los últimos Lotes de terneros Cada vez son más chicos Ya no hay Jaulas completas Ni lotes tan grandes Hay Algunos lotes más chicos Y de algún Peso un poquito Mayor también Vamos a conversar También Un poquito De la faena Del mes de junio De ganado bovino Cómo fue la faena Cuáles fueron los números Y también les voy a contar Cómo viene La exportación De los últimos datos Que tenemos Registrados Que son los de mayo Los de junio Tarda un poco La Secretaría de Agroindustria Este Es medio remolona Para darnos los datos Recién los vamos a tener A mediados de junio O seguramente 20 de junio Pero ya tenemos Los de mayo Los podemos desarrollar Y desglosando Así se dice Desglosando Así que Atento a eso Vamos a saber Un poquito Ganadería La exportación El consumo Y después Vamos a hablar Del novicio De exportación Cuáles son los valores Hacemos una tanda Y luego Nos Este Dedicamos A desarrollar el programa No te muevas Inicio De espacio publicitario En MECAN Alquilo todo Mi 3709 Teléfono 31 500 Página web www.alquilotodo.com.ar Facebook Alquilo todo Vete Vete ¡Suscríbete! 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 Un abrazo grande. ¡Suscríbete! 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 La semana pasada, el viernes, el último día de actividades que tuvimos en el mercado. Arrancamos con la placa 1, Charlie. Vemos los valores, el ingreso, mejor dicho, del viernes, recordamos, 10.538 animales. Terminamos una semanita de 31.500 y fue el total del mes porque era la primera semana. ¿Qué pasó con los valores en esa semana? 67,40 se pudo ver para novillos de 472 kilos. La plaquita número 2, la 3, perdón, gracias, Charlie. 70 pesos se vio para novicitos livianos de 362, también 70 para hembras de 342, las vacas, con los valores que no tienen acostumbrados, no tienen el techo. 69 se vio para unas livianas de 400 kilos, vaquillonas con quilaje de vaca. 61 para 502 kilos, 51 para lotes de 457, de 32 a 40 para la conserva buena, de 30 a 37 para la conserva inferior, son todos valores, les recuerdo, del viernes próximo pasado, último día de actividad en el mercado de Hacienda de Liniers. 43 a 49 los toros, 60 pesos para un lote de 608 kilos, y los mecs, 65 pesos como máximo para 362 kilos. Reitero, fue el resumen de las operaciones del último día de la semana pasada, viernes, hoy no tuvimos ingresos, mañana, como saben todos, día feriado, recién el próximo miércoles tendremos ingresos en el mercado de Hacienda de Liniers. Va a ser una semana típica, porque los jueves, como saben, los ingresos son chiquitos, así que vamos a tener que esperar a ver qué pasa. Como les comentaba al principio, vamos a charlar un poquito de cómo está el mercado de Hacienda de Invernada. Podemos ver, la semana pasada, en los remates de todas las semanas, distintos lugares del país se fueron achicando. Un poquito menos de ingreso, los lotes un poco más chicos, ya no hay tanta cantidad de terneros livianos. Los valores fueron bajando, los plazos se van achicando, no hay tantos plazos, los plazos son directamente los que otorga el vendedor. No hay plazos con las tarjetas, los intereses bancarios son muy altos, entonces hay que ver los plazos del vendedor. ¿Cómo se ven los valores para los terneros livianitos? Hasta 160 kilos, 71 pesos. El valor de referencia para terneros de 160 a 180 kilos, 69, que es el valor que se utiliza cuando a ustedes le preguntan cómo anda la Hacienda de Invernada, uno siempre dice 68, 69, es la referencia del ternero de 160 a 180 kilos. No queda mucho de eso, ya es la cola de la zafra de este año. Por terneros de 180 a 200 kilos, 69 también. También de 200 a 230, 66, de 230 a 260 kilos, 65, 260 a 300, 62 pesos. Y ya novicitos, por más de 300 kilos, 57 kilos se pagaron. Vamos Charlie, a la otra plaquita, ahí vemos un lote de novicitos seguramente. Y en la próxima vemos qué pasa con las hembras. Terneras de quilaje está equivocado ahí, pero es hasta 150 kilos, 160 kilos, primero 67 pesos. Siempre sigue habiendo una diferencia entre los machos y las hembras. Se ha achicado un poquito, pero sigue habiendo, ahí vemos 4 pesos con lo que anteriormente nos daba 71. En terneras de 150 a 190, 63 con 50, 190 a 210, 62. Para vaquilloncitas de 210 a 250 kilos, 61 pesos. De 230 a 260, 58 con 50, las más pesadas, de 250 a 300, 57 pesos. Y vamos a los vientres, la vaquillona con garantía de preñez, 26 mil pesos. Ya se ven valores un poquito más interesantes que los que veíamos hasta el momento. Los vientres empezaron a tomar un poquito de valor. Vemos la placa siguiente. Y ahí vemos los valores de las vaquitas nuevas, con garantía de preñez, 25 mil 500. Las vacas usadas con garantía también de preñez, 21 mil. La vaca nueva con cría, 14 mil, lo que pisa obviamente. Y las vacas usadas con cría, 12 mil pesos, lo que pisa. Esos son los valores registrados en Invernada, con datos propios y un promedio de lo registrado en los distintos remates de la zona pampeana. Si vamos al norte, si vamos un poquito más abajo, no cambian mucho los valores. Antiguamente uno cuando iba, y creo que ya lo comentamos en algún programa, cuando iba a corrientes o cuando iba para el lado del norte, los valores de la Invernada bajaban porque el ternero tenía que venir al sur. Ahora no, ahora el ternero se queda en esa zona, va a los filtros o en algún momento a los campos de cría, se recría y se puede terminar. Incluso ahora, con el advenimiento de algunas plantas frigoríficas, hasta se puede faenar en la zona. Así que eso ha cambiado también. Por ahí con los valores de Invernada. Lo que quería comentarle un poquito ahora, respecto a lo que le dije al principio, ¿qué pasaba con la faena en este mes de junio? Dejamos esa plaquita, Charlie, para que la gente la pueda ir viendo y analizando un poquito, respecto a lo que le voy a decir de este lado. ¿Cómo vemos? Un millón noventa y tres mil cabezas fueron las faenadas en el mes de junio. Un millón noventa y tres mil cabezas. Entonces, ¿qué pasó? Hay que evaluar ahí. Si es mucho, si es poco, varias cosas. Tuvimos en junio cinco fines de semana y tuvimos además feriado el 20 de junio. Tuvimos el feriado del día del operario de la industria cárnica. Así que cuando uno divide por los días trabajados, por los días hábiles realmente, hay que ver, el número seguramente cambia. Igualmente les digo, este es un informe de CICRA, de la Cámara de Industria Cárnica. Seguramente cuando salga el de Agroindustria va a variar un poquito, pero no tanto. Con esto podemos trabajar. ¿Qué vemos aquí? Bajó un poquito el porcentaje de hembras. Bajó del 52,3% que había sido la faena de hembras en mayo al 50,7%. Ahí vemos en la placa que tenemos 22% de vacas y 29% de vaquillona. Poco novillo. Se ve poco novillo, ¿eh? 10% de novillo. Novicitos, 38%. ¿Dónde están los novillos? ¿Dónde están los machos? El otro 1% son toros. Esperemos que estén recriándose en el campo. Esperemos que aprovechando los buenos pastos, el buen verano y el buen otoño, todavía haya pasto suficiente para que la gente pueda echarle kilos en el campo y salir más adelante, que eso es lo que nos está haciendo falta. Por ahí estamos con la cantidad de cabezas faenadas. En el mes de junio me gustó que haya mejorado poquito, uno o dos puntitos por lo menos, ha bajado la faena de hembras. Eso es interesante porque todo el mundo miramos eso. Y si vemos en la otra plaquita, la que sigue, nos detalla un poco cómo está la faena de hembras. Van a ver que se ve vacas en el año, en junio del 2017, junio del 2018, y la verde es del 2019. Vaquillona lo mismo, 2017, 2018, en 2019. Y en ternera desaparece en el año 19 la categoría ternera porque cuando se instaló el nuevo sistema de tipificación desapareció la cantidad de terneras. Entonces nos quedan vaquillonas, 28% era lo que teníamos anteriormente, le tenemos que sumar prácticamente la ternera. Así que ahí lo podemos ver, eso es lo que quería aclararle un poquito en cuanto a la faena del mes de junio. Y si vamos a las placas siguientes, podemos ver el peso promedio que seguimos en 225 kilos de res con hueso. Pero siempre digo que eso es livianito, que podríamos mejorar un poco ahí, atento a que si mejoramos un poco en ese promedio de la faena, un poco más parecido a los países, 250 es el peso en Uruguay, 280 es en Brasil, ni hablar de Estados Unidos que es mucho más alto, entonces ¿qué haría esto? Con la misma cantidad de cabezas faenadas tendríamos mayor cantidad de carne. Eso es lo que estaríamos necesitando para que no afecte, como todo el mundo está preocupado, cuando crece la exportación se ve afectada por semejante cantidad de exportación. ¿No va a quedar carne para consumo interno? Sí va a quedar, pero si faenáramos con unos kilitos un poquito más, seguramente alcanzaría sin ningún problema y no habría una competencia de precios. Si pasamos a la próxima placa, Charlie, vemos que esas 1.093 cabezas faenadas nos dieron 244.000 toneladas de res con hueso, suponemos que se exportaron 62.000 y nos quedaron 181.000 para consumo interno, nos da 49, casi 50 kilos per cápita de consumo de carne vacuna. ¿Me van a decir que bajó? Sí, está un poco más bajo, está un poco más bajo que años anteriores, ya no son los 60 ni los 70 kilos que anualmente se consumía per cápita, pero también tienen que entender que han crecido otras carnes, ha crecido la carne de cerdo y ha crecido el pollo como carne sustituta. Así que por ahí estamos con estos datos que son provisorios, seguramente van a ser muy parecidos cuando tengamos el número de agroindustria. Y en la próxima plaquita hablamos de la exportación, cómo viene esa exportación en mayo, que fue el mejor mayo de los últimos 14 años. Ahí nos da las columnas amarillas la exportación de este mayo, 69.000 toneladas de res con hueso, 69.000 toneladas totales exportadas. China obviamente sigue batiendo el récord y se lleva prácticamente el 77% de ese volumen. 46.000 es el peso producto, 8.500 más que las de abril y 19.000 toneladas más que las de mayo del año 2019 respecto al año pasado, ¿no es cierto? Y si vemos por otro lado cómo están los valores, el precio medio por tonelada embarcada en mayo fue de 5.235 dólares con una mejora del 1% en relación a abril y una baja del 5% interanual. ¿Por qué esa baja? ¿Por qué? China suma mucho volumen, decíamos 77%, pero el valor de la mercadería exportada china es más bajo que los cortes premium que llevan otros países. Entonces, atento a eso, se nos baja el promedio. Así que eso fue la exportación, venimos bien. Como decíamos hoy, veníamos con un número que nos puede llevar a exportar arriba entre 600 y 700.000 toneladas. El número del año pasado fue de 556.000. Estamos seguramente creciendo con la incorporación de China y con la ayuda de China. Vamos a otra tanda y después seguimos con unos números más de los valores de Novichio Mercosur. Adelante. No te muevas. Inicio de Espacio Publicitario. En MECAN, alquilo todo. Mi 3709, teléfono 315000, página web www.alquilotodo.com.ar Facebook, Alquilo Todo, vete. ¡Gracias! Si querés consumir frutas y verduras frescas Verdulería Margarita En Marconi, esquina Santa Fe Hacé tu pedido al 428108 En Facebook Verdulería Margarita Una flor de verdulería La vida es un camino De flores y de espinas Y quien sembró las flores Espina de encontrar Parece hasta mentira Yo que he vivido amando Amanecí llorando Tan solo Por amar Un abrazo grande FM Antorcha 90.3 Búscanos en Facebook Facebook Quiero ver TV Facebook Quiero ver TV Ya regresamos Fin de Espacio Publicitario Diecinueve cincuenta y tres minutos Volvemos de la tanda Terminamos con esta parte de ganadería bovina Quería comentarles el precio del novillo Mercosur ¿Qué es el precio del novillo Mercosur? ¿Cuánto se paga el kilo de res con hueso? En nuestros países limítrofes Brasil Dos dólares con sesenta y siete ¿Quién está más arriba? Uruguay Cuatro dólares con doce Fíjense la diferencia Está complicado en Uruguay Tiene mucha exportación Al revés que en nuestro país Uruguay tiene Veinte por ciento de consumo interno Ochenta por ciento de exportación Nosotros tenemos Más o menos Ochenta por ciento De consumo interno Veinte de exportación Sin embargo Uruguay tiene Cuatro dólares con doce El precio del novillo Dos dólares con ochenta en Paraguay Dos dólares con ochenta y nueve En nuestro país ¿Por qué le pasó esto? ¿Por qué? Cuando vienen los clientes de afuera Este a comprar mercadería Obviamente Además de la calidad Se fijan en los valores Es muy parecida Uruguay Y nuestro país Es medianamente parecida Obviamente siempre les voy a decir Que es mejor nuestra carne Es otra cosa Lo de Brasil Y es otra cosa Lo de Paraguay Pero esos son los valores Para que la gente Lo tenga un poquito en cuenta Cuando se hace El negocio de exportación Valor Novillo de exportación Dicho esto En cuanto a ganadería Le voy a pasar un videíto Que Charly lo debe tener Por ahí listo Para alargarlo De un Este Un acontecimiento sucedió En la provincia de San Luis En una zona Que algunos deben conocer La zona de De travesía Es al sur de La ruta 7 Para ubicarlos Entre La ruta 7 Y Buena Esperanza Travesía Por la zona de Caldenada Por la zona de Isleta Por toda esa zona Bueno Este Grupo de productores Que trabajan mucho Agricultura En la zona Este Ustedes saben Lo que es esa zona Saben que no es la pampa húmeda Este Sabe que son campos livianos Con un clima Este Bastante complicado Pero bueno Grupo de productores Hace años Vienen trabajando Vienen trabajando muy bien Y pusieron en marcha Este Un operativo ferroviario Y están cargando Desde travesía 600 kilómetros Al puerto de Rosario Por ferrocarril Cuando quieras Charly Lo pones Y lo escuchamos Y después lo comentamos Está llegando el tren A la estación travesía La primer carga Después de 60 años De abandono Bueno Acá estamos En la estación travesía Por arrancar A cargar El primer operativo El tren Después de 60 años De abandono Servir tren Listo Para cargar Con maíz Con maíz El tren Rápido Gracias por ver el video. 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 Vamos a la placa de los granos, Charlie, si querés, a la número 23. No hubo mercado en Rosario, pero sí Chicago. ¿Qué pasó? La sojita, 30 centavos de dólar arriba. Maíz, 20 centavos de dólar arriba. Y el trigo abajo, 0,90. Está castigadito un poquito hoy. Están esperando los fondos. Están esperando el informe del día 11. Pasado cuando es el jueves 11. Va a salir un informe de Luzda. A ver qué es lo que pasa. El clima viene un poquito mejor soleado aparentemente para el desarrollo y la evolución de los cultivos. Hay algún problema en Europa y en Rusia con el trigo. Así que hay que esperar un poquito el 11. Vamos a tener otro informe. En el mercado de Rosario no tuvimos operaciones. Así que debemos esperar hasta la semana próxima. Si querés, Charlie, que vemos en este minuto que nos queda cómo estuvo la semana anterior. La placa 32. Te puedo decir rápidamente cómo cerró la semana en soja. 9.100 pesos con entrega contractual. Maíz, cómo estuvimos la semana pasada. Para último registro, 6.400. Trigo, 195 dólares por tonelada disponible. 165 con cor descarga en diciembre. Y para girasol, 215 dólares. Tampoco hubo un mercado cambiario. Así que el dólar tenemos la última posición del día viernes próximo pasado. 41.65, 41.85. Hasta acá llegamos. Se nos termina el tiempo. Los saludos. Les digo hasta mañana que tengan un buen 9 de julio. Saludos a todos. Y un saludo especial para Olivia que me pidió que la saludara. Beso grande y hasta mañana.